Hola que tal amigos, como estan? Sean bienvenidos a un video mas De su perfumeria original Tijuana Amigos, estamos aqui En su sucursal Y cual es el tema del dia de hoy? Pues como lo vieron ahi en altitud del video muchachos Como el dia esta tranquilo Como el dia esta muy tranquilo Que les voy a contar ahorita Este perfume muchachos, para que tengan una idea Tiene un costo de 1250 pesos Y porque lo guarde? Pues bueno, voy para alla Ahorita les voy a contar la historia y vamos a empezar Regularmente les voy a decir esto Porque si ustedes conocen o tienen negocios O son comerciantes O son emprendedores O son ahi que tienen una mini empresa Siempre existe el cliente, muchachas Muchachos Que llevan niños Que llevan niños traviesos Hiperactivos Que llevan niños que no se pueden estar quietos Y siempre que O la gran parte del tiempo Que vienen estos niños a la tienda O a los negocios Son como que Empiezan a agarrar todo Empiezan a mover todo A abrir vitrinas A pegarle las cosas Y hay dos tipos de gente La mamá responsable Que le da su estate quieto O sea que lo regaña Que le dicen Sabes que? No hagas eso de una manera que el niño entiende Y esta por segunda ocasión La señora Que nada mas le dice Jacielito Cálmate Ya eh Mira El señor te va a llevar Señor Lléveselo Y pues de ahi desprende esa historia De la segunda mamá O de la segunda señora Que no le hizo caso a sus hijos Totalmente Total Que este perfume muchachos Lo tiro El niño en la tienda Despues de que anduvo abriendo las vitrinas Despues de que anduvo Este Ayusmeando Lo tiro Y la señora fue como Ay Disculpame muchacho No fue mi intención En serio disculpame Pues obviamente Tenia que pagar el perfume de la señora Pero en vez de Asumir la responsabilidad muchachos De pagar Por el perfume roto la señora Se queria ir de la tienda Ahora se Se queria salir O sea agaro el niño O sea ya el niño ya todo Todo Disculpe la palabra Todo ya cagado Todo ya espantado Porque había roto el perfume Pues ahora ya se querían ir Pues no Pues no No señora Paguenos el perfume No pues como te lo voy a pagar Es un accidente Me dice la señora Te lo voy a contar Así como se los cuenta Cualquier persona Y le digo Señora pues si me cagaba De quebrar el perfume Páguemelo No pues que fue un accidente Si yo se que fue un accidente señora Pero pues se tiene que ser responsable A alguien por la actitud de su hijo Y por la sembranza de su hijo El niño estuvo abriendo las vitrinas El niño estuvo golpeándolas Y usted no le dijo nada Y total que la señora Se agarra discutiendo Se agarra gritando No 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 sabes que Se empieza a tirar la señora No 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 Tu no me puedes retener aquí Porque si me retienes aquí Va a ser un secuestro Y yo te voy a denunciar Y yo si señora Nadie la esta reteniendo Tranquilice Cálmese Cálmese poquito No no es que Tu me estas diciendo Que te lo pague Si señora Páguemelo Pero fue un accidente Y los accidentes Pues no fue mi culpa No no señora No fue su culpa Pero viene con su hijo O sea es su hijo Págueme la pieza Nada mas lo que le pedimos Ah no 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 ¿Me vas a dejar salir o no? No porque Obviamente la señora Agarró para la puerta Y no o sea Yo no fue como que la abrazara Ni nada O sea yo le estaba Atrapando la entrada Para evitar que se saliera La señora Total que le digo Al compañero Con el que estábamos ¿Sabes que Ivancito? Háblale a la policía Para que venga a determinar Que estaba pasando aquí Y por qué Por qué Porque estamos Bloqueando la entrada No pues le hablamos A la policía Total regularmente Siempre pasa una patrulla ahí O pasaba la patrulla ahí Cuando estábamos ahí Cada cierto tiempo ¿No? Cada cierta Cada cierta hora Nos tocó La coincidencia O la suerte De que iba pasando la patrulla Cuando le metieron el reporte Yo creo que el C4 Se paró Y cuando llega el oficial A la tienda Ahora la señora Era la secuestrada No Oficial por favor Ayúdenme No me dejan salir de aquí Estos muchachos Me quieren privar De mi libertad Y yo estoy muy espantada Ayúdenme Y yo así de Señora Cálmese Dígale Dígale lo que pasó Y el oficial A ver a ver ¿Qué está pasando aquí? No pues Ahorita que se tranquilice La señora le cuento La señora Aferrada Que me quieren cobrar Un perfume Que yo no hice nada Que me están tirando de loca Que yo no voy a pagar eso Y le dice Le dice al oficial A ver señora Ya me dio su versión Ahora quiero escuchar La versión de la otra parte Ah bueno señor oficial Como está Yo estaba temblando Del coraje O sea No estaba tranquilo Estaba temblando Del coraje Porque la verdad Esas cosas No van Agarro y le digo No señor oficial Hasta Tenía hasta Hasta la mandíbula Trabada De tanto Coraje y enojo Que sentía con la señora Tenía Tenía Le digo Señor oficial La señora Agarró el perfume Y el niño Lo agarró Y se volvió a la vetrina Y se tumbó No se cayó No pues Agarra a la señora No cierto Fue un accidente Yo soy pobre O sea Ya después de que Se empezó a alterar Y no le No fue por la vía esa Se empezó a martirizar Después la señora Empezó a llorar Que no tenía dinero Para pagarlo Que venían las inscripciones De sus criaturas Ah Pero antes Cuando estaba en la tienda No eh La señora Una diva Señora Son de esas clientes De que Anda buscando algo Señora No Solo estoy viendo Ah bueno Señora Quiere que Le mostremos algo Ya te dije que no Solamente vengo a ver Y pues iba a ver A lo mejor No se si traía O no traía dinero Pero pues nos quebró El perfume Al final Bueno No va a ser esta historia Tan larga muchachos Porque Me da coraje Y esta es una historia De vida Para que ustedes sepan Reaccionar antes De que pase una desgracia Como esta Esto pasó hace dos años Pero aún sigo Con ese aprendizaje De vida Y se los comparto Si hay una clienta O cliente Que trae un hijo Imperactivo Es más Valioso Decirle a la señora Directamente O a la persona Señor cuida a su hijo Por si quiebra algo Se lo va a pagar A que suceda La acción Quiebre algo Y no lo quiera pagar La conclusión De la historia La señora Se martirizó Nos llevaron A la comandancia A la No se como se diga Cuando suben a la patrulla Y vas a hablar Y vas a hablar con el juez Pues resulta Que la señora Se martirizó Delante del juez Que no tenía dinero Que solamente iba a ir De pasada Y pues para llegar A un acuerdo La señora trató O le dijo al juez Que si no Se iba a pagar el daño Le habló a su esposo Pues total Nunca llegó su esposo Ahí la dejó Y se comprometió A pagarlo A pagar el perfume Para el día de hoy Yo creo Que más o menos Son dos años y medio Que nos acaba de pasar Que nos pasó Esta experiencia Esta mala experiencia Con esa cliente Y adivinen que ¿Nos pagó o no nos pagó? Pues no muchachos No nos pagó Nunca se presentó De nuevo A la audiencia O del juez Porque tiene que Presentarse eso Obviamente Nosotros ya después De la fecha Que se Comprometió a pagar No llegó Le marcamos Cambió de teléfono La credencial No estaba A la casa De la credencial O sea Si era una credencial Con una casa Pero resulta Que ya no vivía ahí Porque si la fui a buscar ¿Eh? Estaba enojado Si la querí Bueno La fui a buscar Y resulta Que ya no vivía ahí Porque pues parte De que De que llegue el pago A un acuerdo Es pues tener Cooperación de las dos partes Pues la señora Jamás nunca se apareció Nunca le volví Nunca lo he vuelto a ver Y la experiencia De vida que queda Y que deja esta elección Es Si tú tienes algún negocio Si tú tienes Algún pantrimonio El cual cuidar Y ves que alguien Está tentando O amenazando De alguna cierta manera En quebrarte algo Y no le dices nada Dile Porque es más valioso Prevenir que lamentar Es más valioso Que se enoje un poquito El cliente Y que le ponga Más pretensión A su criatura A que después Pasen por todo Este enrollo Pasen por todo Este revoltijo Que al fin y al cabo No me pago nada No le pasó nada Y jamás nunca volvió A ir a la tienda No era cliente Era la primera vez Creo yo Que había venido Así que muchachos Este fue el video Anécdota del día de hoy Espero y lo hayan Este Recapacitado O hagan algo Para que Ya después no les pase A ustedes Ahí en sus casas Muchachos Yo soy Roseno Duarte Recuerden que La vista es el amor De la olfada a la pasión Y que tengan Un excelente día Bye Bye